Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Con la llegada de la fusión a Survivor, la estrategia de los participantes ya no puede ser la misma, por la que nuevas alianzas se están dando. Y las tribus caen en traiciones, que podrían significar la salida de uno de ellos al terminar la semana. Por el momento, la recompensa está en juego y nadie quiera perderla. A pesar de que ella está en la nueva etapa de fusión Survivor, hay algunas cosas que no cambian y comienza la semana. Y este martes 6 de septiembre hay juego por recompensa. Pero al ya no existir tribus, los participantes se dividirán en colores y entonces comenzarán los problemas. Pues Cintia está molesta con Yusef por no elegirla y preferir a Catalina. Para este martes 6 de septiembre, ya se sabe, gracias a las páginas de Spoiler, quién es el equipo ganador de la recompensa que está en juego. Que según lo dicho por Warrior, nadie se quiere perder. Se trata de nada más y nada menos que el equipo amarillo, quienes alzarán sobre los verdes en un reto en que parejas del equipo tendrán que desplazarse dentro de una caja gigante. Y el camino encontrarán diversos obstáculos. A sus rivales, quienes les intentarán ganar la carrera para quedarse con recompensa de esta semana. Por el momento no hay nada confirmado, pues a pesar de que las filtraciones suelen ser muy atinadas, solo Survivor sabe qué es lo que ocurrirá esta noche en punto de las 7.30 por Azteca 1. ¿Tú qué opinas? ¿Verdad mentira de que Jaguares la gane? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario. Express Noticias, tu canal.